Se formó la gozadora con mi nuevo Mazda 6 Y quiero enseñárselo porque no he tenido la oportunidad O sea, yo quería enseñarles esta preciosidad I'm so happy Este carro está bello, bello Todos los lujos que te puedas imaginar Desde el frente, te lo enseño Ay, qué chulo I love it It's just beautiful Y cuando yo escuché lo que cuesta I'm like, are you kidding me? Este carro tiene todos los lujos Que los carros caros que tú sabes cuáles son Y te puedo decir que I want it I wanted it Cuando me lo enseñaron Yo dije, no, este carro es para mí Efectivamente, look at that beauty Y la tecnología Oh my gosh Cuando Venía por ahí en la I4 Y Yo iba a cambiar de De carril Y no me di cuenta que En el punto ciego ese The blind spot Había un carro Pero obviamente Con la tecnología de este Increíble Mazda 6 Me hizo un beep Y me puso una luz Me dijo que no Que no Que no me pasara It was just so cool Y eso puede evitar Grandes accidentes Y más en una autopista Y Este carro Este carrazo Fue nombrado Número uno en seguridad Por eso Esa tecnología que te dije Y mucho más También tiene El Sky Active Technology Que te permite Mi vida Manejar como si Tu tuvieras en un avión It is beautiful I mean You don't even feel it It's so smooth Y ahora con toda la construcción En la I4 Y todo eso Es just amazing Look at this Look at this I love it I love it Estoy enamorada No mire mi cartera Claro Escuchando Rumba 100.3 La gozadera Que emoción Thank you This is my beauty Yes Yes Y porque estoy Haciendo los endorsements Con Mazda Fue que Supe de este carro Pero yo te voy a decir Que De todo lo que yo he hecho Este es uno de los carros Que definitivamente Si me dan La Si me piden mi opinión Honesta Este carro Este carro está pasado I mean Tiene Todo lo que te puedas imaginar It is beautiful Beautiful I love it Seriously Lo puedes conseguir Y cualquiera de los dealers De Mazda Aquí en la Florida Central O sea No te voy a decir Que vayas a un especifico Aunque yo he ido A A Sport Mazda En la OBT Y Lancaster Puedes ir allí Y decirle que Jenny Castillo te envió Porque obviamente Me conoce personalmente They're awesome Awesome people Así que ahí está O puedes ir a cualquiera De los demás No importa Lo importante es Que vayas y manejes Este Mazda Así Para que tú veas Lo chulo que es Y también puedes verlo A través de MazdaUSA.com Ok Bueno un besote Mis amores Solo quería Compartir Esta belleza Con ustedes Chao Bendiciones Los quiero mucho